Vamos bebé, vamos, está recién llegadito al albergue, mientras esperamos a la doctora vamos a darle de comer Porque sí, nunca he dicho mientras esperamos al doctor, ¿cierto? No, no, o sea ya está diciendo que es doctora Sí, que es doctora, pero es que obviamente ustedes han escuchado la voz de ellas, porque son algunas Y bueno, pero tal vez muy pronto cuando tengamos todo el quirófano bien puesto Van a verla ellas, chocolate, otra vez, te muero, ven acá que te muerdo, te muerdo la oreja Ya, 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 a ver, el video es de él, tuyo no, tú ya tuviste tu video Ah no, nunca, nadie sabe la historia de chocolate Sí la contaste en un video La conté, pero la tengo y nunca la subí, vamos a editarla ya Bueno, vamos con nuestros niños, que está lleno de sarnita Y bueno, vamos a darle de comer No está mal alimentado la persona, la seguidora que la vi Ay, 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 no me arruña, no me arruña Ya vámonos, vámonos Espérate, espérate Vamos, vamos Nadie más pasa Bien, vamos a darle la comida A este bebé Yo estoy seguro que le va a gustar mucho De hecho, tenemos comida de la que normalmente cocinamos, mira Mira, mira como ya está moviendo Mira, está moviendo la cola Listo A ver niño, mira Yuyin lo está saludando Yuyin le pasa todo lo malo Mira, hasta con la cola le pegan a Yuyin A ver bebé, se no puede comer porque después Él me lo hagas de un golpe Porque ahí, él ha de tener mucha Pero es que viene de la calle rescatado Ya Y él va a comer Está comiendo Mira como se resbala Hay que hacerle un corte de uñas también Porque tiene las uñas largas Veo que trata como de agarrarse Del piso Pero obviamente porque hay cerámica aquí Y las uñas las tiene largas Se va Se va de lado Pero bueno, en fin Vamos a ver como evoluciona nuestra amiga Nuestro amigo, porque es macho O sea, ya es como que esté escuchando Las instrucciones Baño, medicina Y etc Pero bueno, los dejo hasta aquí Nuestro amigo Ahorita para que le sirvas a Yuyin también otro Un plato para él solito Sí Que hace que Sí, para que se come un plato Déjame ver, déjame ver si Yuyin quiere Sí, si quiere, te le damos un plato para él solito No, Yuyin tiene Ah, no quiere No, mira Solo es curiosidad Mira, mira No, solo es curiosidad No quiere Yuyin tiene curiosidad de quién es él Mira Ahí se la está viendo Sí Bueno, en fin Los dejo hasta aquí Compartan este video si les ha gustado Y regalame un like también Si te has entretenido Y has aprendido algo nuevo